No te compares, homie, hay niveles Puro Wes O's, a la clica somos fieles Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar, digamos, a esta nueva canción de Raúl Alejandro Que también va a sacar Trap Cake ya al fin Gracias por nada Buen hombrecito Vamos a ver qué tal está El sonido, qué onda, está un poquito rockero, no sé cómo es El sonido, el nombre, la imagen, qué fuerte Eh, pero lo tienen como que amarrado a una silla, ¿no? Como si lo fueran a golpear a la luz ¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto a mí? Llena de maldad Se viene, eh Empieza como que a subir, les digo como que onda rockerona Pero no sé cómo vaya a partir esto No, pero es que, o sea, es como esta onda de que mucho tiempo con los ojos tapados Y luego los abres y que no puedes ver bien No, pero es que, o sea, no me esperaba eso Eh, Raúlcito, ¿por dónde te fuiste? Gracias por nada Eh, con la cosita esta en la cabeza Sí, que ya lo habíamos visto hace, ahora de color negro Toda la gente caminando Pero como que se está acordando, se está yendo A lo mejor se está yendo de los golpes ya Eh, aquí ya empieza como ese, ese trapcito, por decir ya, la canción Un poquito más rápido No, 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 está bueno el cambio Está como un sonido como más oscuro, por así decirlo Es que justo si se fue totalmente por lo opuesto a lo que ya había hecho con Caprichoso, por ejemplo O sea, en todo sentido En todo, es de hecho más oscuro también El video también Y luego, hay motitos ahí Y hoy que reaccionaste a Rosalía Sí, también había motitos Sí Que sí ¡Qué ojo! Se viene ahí Samurai Saca, saca ¿Qué faltaba? Que se tire ahorita acá Está en blanco Ahora sí, está en blanco Está en blanco De hacerme esto a mí Llena de muerto Prefiero pero es que ahí está como que también como que está perdido, está toda la gente pasándolo por un lado. Sí, sí, como que no sabe ni qué. Y justo se pensaba, bueno, más falta que el lugar de pelear se ponga a bailar. Un poquito de coreo, un poquito de coreo ahí. A ver en qué parte. Gracias por nada. Es que en esa parte que se avienta esa notita se va, se va. Sí, ahí. Pero a ver, el Rau, o sea, el Rau que está ahí amarrado con el que está caminando, con este Rau. O sea, ¿cuál es ahí? Sí. Sí. No entiendo. Opa, se clavó a todos. ¿Qué pasó? Eh, pero ¿quién está ahí? Es la muchacha, es la muchacha que ha estado apareciendo. Es la muchacha. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Nos dejó como en suspenso. O sea, el... Nos dejó en suspenso, ¿eh? Como continuará. Puff, ahí nada más. Plup. El sonido de hecho rompió. Gracias por nada Ok Este Nada El video Está bien O sea Me llamas de caprichoso Si Total Es que justo En el otro Rosita Bien Pastelitos Colores pasteles Ajá Colores pasteles En la playa Todo bien chill Y luego aquí Pérez Rabo ahí Todo Que no sabe ni dónde está De que lo golpearon De que lo tenían amarrado Oscuro Con las cosas O sea Gracias por nada Gracias por nada Exacto Pero está buena Es otra onda Es otro giro Sí Eso se compone un álbum O sea De diferentes cositas ahí Y esta es diferente Esta es diferente Es que la parte del trap está buena Exacto Pero también tiene ahí Sus detallitos más Como la La partecita esta Donde se avienta la nota y tal Está buena también Exacto Y pues nada Este trap cake va a salir más al rato Ya lo puse ahí en un comentario Que sale en la noche Así que a esperar Y pues nada Eso es todo por el video Por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal De dejar sus comentarios A ustedes ¿Qué les pareció? Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Gracias.